Hola, investigadores. Soy Investigador Dorado, el capitán de investigación. Ofrecer un ambiente de juego justo y seguro a los jugadores de PUBG Mobile siempre ha sido uno de nuestros objetivos inquebrantables. Para proteger la integridad de las partidas, nos dedicamos a detectar y penalizar las infracciones. Recientemente hemos notado que algunos jugadores usan trampas en transmisiones en vivo. Esto perjudica el equilibrio del juego y afecta no solo a los jugadores en la partida, sino que también confunde a quienes miran la transmisión. Tenemos tolerancia cero hacia estos comportamientos y estamos tomando las siguientes medidas. 1. Bloqueo de la cuenta y eliminación de puntos de clasificación. Se bloquearán las cuentas de los tramposos hasta por 10 años y se eliminarán todos sus puntos de clasificación. 2. Bloqueo de dispositivo. Se bloqueará el dispositivo de los jugadores que hayan hecho trampas en una transmisión. Los dispositivos bloqueados no podrán usarse para iniciar sesión en el juego. 3. Anuncio de cuentas bloqueadas. Anunciaremos periódicamente las cuentas bloqueadas que cometieron infracciones en transmisiones. La lista de infractores estará disponible para todo el mundo. 4. Cooperación con plataformas de transmisión en vivo para combatir las infracciones. Si se confirma la infracción en una transmisión en vivo, notificaremos a la plataforma usada y colaboraremos con ella para impedir que el streamer vuelva a transmitir PUBG Mobile. Esperamos que todos sigan las reglas. No cometan infracciones. Mantengamos juntos un buen ambiente de juego en PUBG Mobile. Aquí hay una lista de cuentas bloqueadas por cometer infracciones en transmisiones en vivo. Se bloquearon las cuentas por 36 en son 50 días y los dispositivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!